Mi gente bonita que tal si esta noche nos vamos de favorcito Yo necesito que me hagan un dos, un favorcito, un pequeñito Yo necesito que digan que no, gente tú y yo nunca ha pasado nada Ay resulta y pasa que con la que tú me pides es mi novia Yo sé que te fallo pero perdona, ella te va a llamar y necesito Que le digan que no, ay no, 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 que no ha pasado nada Haceme ese favor, ay ve, no me hagan nada Ay yo necesito que digan que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada Ay yo necesito un dos, un favorcito, un pequeñito Yo necesito que digan que no, que entre tú y yo nunca ha pasado nada Yo sí sé que te besé, te besé, al pasar más sabroso con ti Pero dile que eso fue en el valle mi amor Ay yo necesito que me hagan un dos, un favorcito, un pequeñito Yo necesito que digan que no, y todas las mujeres arriba, arriba, arriba ¡Oye! ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Yo quiero saber quién se va de favorcito esta noche! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!